Vamos a full Todos los bikes chaval, madre mía Pedazo de... Pedazo de césped mas bueno que tenemos Tira tia Atención, usted está en una ganadería de alta montaña De acuerdo Casi me la hostio Pero solo casi Hay que esperarse porque si no Uno le pilla Y entonces le frena Y así de esta manera Pues uno se hostia Bueno empieza zona pinos Zona que te puedes matar al canto Mira que guapo Tira luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!